Creer en sus profetas Domingo, 15 de noviembre, 2020 Jeremías 20 Entonces el sacerdote Pashur, hijo de Imer, que era funcionario en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y golpeó Pashur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo de la puerta superior de Benjamín, al lado de la casa del Señor. Sucedió al día siguiente que Pashur sacó a Jeremías del cepo, y Jeremías le dijo, El Señor no ha llamado tu nombre Pashur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho el Señor, He aquí yo te convertiré en terror a ti y a todos tus amigos. Caerán ante la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y él los transportará a Babilonia, y los herirá a espada. Asimismo entregaré toda la riqueza de esta ciudad, todo el producto de su labor y todas sus cosas preciosas. Todos los tesoros de los reyes de Judá entregaré en mano de sus enemigos. Los saquearán y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pashur, y todos los que viven en tu casa irán cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás. Allá serán sepultados tú y todos tus amigos, a los cuales has profetizado con engaño. Salmo de Jeremías Tú me has persuadido, oh Señor, y yo fui persuadido. Fuiste más fuerte que yo, y has prevalecido. Todo el día he sido objeto de risa, cada cual se burla de mí. Porque cada vez que hablo grito, proclamo, violencia y destrucción, pues la palabra del Señor me ha sido afrenta y escarnio todo el día. Digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero hay en mi corazón como un fuego ardiente, apresado en mis huesos. Me canso de contenerlo y no puedo. He oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes. Denúncienlo y denunciémoslo. Todos mis hombres de confianza guardan mi tropiezo. Dicen, quizás sea persuadido, y prevalezcamos contra él, y tomemos de él venganza. Pero el Señor está conmigo como poderoso Adalid. Por eso los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua afrenta, que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que escudriñas a los justos, y ves la conciencia y el corazón, deja que yo vea tu venganza contra ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del necesitado de la mano de los malhechores. Maldito sea el día en que nací, no sea bendito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio a mi padre las nuevas, diciendo, Un hijo varón te ha nacido, causándole mucha alegría. Sea tal hombre como las ciudades que el Señor desoló, sin misericordia. Oiga alarma de mañana, y gritos de guerra a mediodía, porque no me hizo morir en el vientre. Así mi madre hubiera sido mi tumba. Su vientre hubiera quedado encinta para siempre. ¿Por qué salí del vientre? ¿Para ver sufrimiento y tormento? ¿Para que mis días se consuman en vergüenza? El Ministerio de Curación, capítulo 13, El Pobre Desvalido Hecho ya todo lo que puede hacerse para ayudar al pobre a satisfacer sus necesidades, quedan aún las viudas y los huérfanos, los ancianos, los desvalidos y los enfermos, quienes requieren también simpatía y cuidados. No hay que desatenderlos jamás. Dios los encomienda a la misericordia, al amor y al tierno cuidado de todos los que Él ha establecido por sus mayordomos. La familia de la fe. Así pues, según tengamos oportunidad, obremos lo que es bueno para con todos. Y mayormente para los que son de la familia de la fe. Gálatas 6.10 En un sentido especial, Cristo ha confiado a su iglesia el deber de atender a los miembros necesitados. Permite que sus pobres se encuentren en el seno de cada iglesia. Siempre han de estar con nosotros, y Cristo encarga a los miembros de la iglesia una responsabilidad personal en lo que respecta cuidar de ellos. Así como los miembros de una familia fiel cuidan unos de otros, atendiendo a los enfermos, soportando a los débiles, enseñando a los que no saben, educando a los inexpertos, así también los de la familia de la fe, han de cuidar de sus necesitados y desvalidos. De ninguna manera han de desatenderse de ellos. Las viudas y los huérfanos son objeto especial del cuidado del Señor. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios enamorada de su santuario. Salmo 68.5 Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, Isaías 54.5 Deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí se confiarán tus viudas. Jeremías 49.11 Más de un padre, al tener que separarse de sus queridos, ha podido morir tranquilo, confiando en las promesas de Dios, de que Él cuidaría de ellos. El Señor atiende a la viuda y a los huérfanos, no mediante un milagro, como el envío del maná del cielo, ni por los cuervos que les lleven de comer, sino por medio de un milagro realizado en corazones humanos, al desalojar de estos el egoísmo y abrir las fuentes del amor cristiano. A los afligidos e indigentes, los encomienda a sus discípulos como encargo precioso. Tienen el mayor derecho a nuestra simpatía. En las casas bien provistas de comodidades, en los graneros llenos de las abundantes cosechas del campo, en los almacenes bien surtidos de paño y tela, y en las arcas llenas de oro y plata, Dios suministró recursos para el sostén de estos necesitados. Nos invita a que seamos canales de sumunificencia. Más de una madre viuda con huerfanitos bajo su responsabilidad, lucha valerosamente para llevar su doble carga, muchas veces trabajando más allá de sus fuerzas, para retener consigo a sus hijos y satisfacer sus necesidades. Poco tiempo le queda para instruirlos y prepararlos, y pocas facilidades tiene para rodearlos de influencias que iluminarían sus vidas. Necesita por tanto aliento, simpatía y ayuda positiva. Dios nos invita a suplir en lo posible la falta de padre impuesta a estos niños. En vez de retraeros de ellos, lamentando sus defectos y las molestias que puedan causar, ayudadles en todo lo que podáis. Procurad aliviar a la madre agobiada. Aligeradle la carga. Hay además un sinnúmero de niños privados por completo, de la dirección de sus padres y de la influencia suavizadora de un hogar cristiano. Abran los cristianos sus corazones y sus casas para recibir a estos desamparados. La tarea que Dios ha encomendado a cada uno en particular, no deben transferirla a una institución de beneficencia, ni abandonarla a la caridad mundana. Si los niños no tienen parientes que puedan atenderlos, encárguense los miembros de la iglesia de encontrarles casa que los reciba. El que nos hizo, dispuso que viviéramos asociados en familias. Y la naturaleza del niño se desarrollará mejor en la atmósfera de amor de un hogar cristiano. Muchos que no tienen hijos, harían una buena obra si se encargaran de los hijos de otros. En vez de cuidar de animalitos y dedicarles nuestros afectos, atendamos más bien a los pequeñuelos, cuyo carácter puede formarse según la imagen divina. Demos nuestro amor a los miembros desamparados de la familia humana. Veamos a cuántos de estos niños podemos educar en la disciplina y la amonestación del Señor. Muchos son los que al obrar así, recibirían gran beneficio ellos mismos. Los ancianos Los ancianos necesitan también sentir la benéfica influencia de la familia. En el hogar de hermanos y hermanas en Cristo, es donde mejor puede mitigarse la pérdida de los suyos. Si se les anima a tomar parte en los intereses y ocupaciones de la casa, se les ayudará a sentir que aún conservan su utilidad. Hacedles sentir que se aprecia su ayuda, que aún les queda algo que hacer en cuanto a servir a los demás, y esto les alegrará el corazón e infundirá interés a su vida. En cuanto sea posible, haced que permanezcan entre amigos y asociaciones familiares a aquellos cuyas canas y pasos vacilantes muestran que van acercándose a la tumba. Únanse en los cultos con quienes han conocido y amado. Sean atendidos por manos amorosas y tiernas. Siempre que sea posible, debe ser privilegio de los miembros de cada familia atender a los suyos. Cuando esto no puede hacerse, tócale a la iglesia hacerlo, y ella debe considerarlo como privilegio y obligación. Todo el que tiene el Espíritu de Cristo mirará con ternura a los débiles y a los ancianos. Gracias por ver el video.